...despido a Córdoba, si toquen por favor, si si la música, la música para Rodrigo por Rodrigo, la música de Rodrigo, su vida, su vida, como olvidarte no Rodrigo, está con nosotros chicos, tararen, hagan lo que quieran por favor. Con un promedio de diez, sus amigas sorprendidas, no lo podían creer, una noche distraída, el baile se fue con él. Ese vago atorrante, que nunca tuvo un cospel, le piso el pecho de arranque, erizándole la piel. Muchos amoyos elegantes, le pinto el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas, el amor no es de más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas, el amor no es de más. Huele mal, huele mal. Rodrigo, ¿cómo olvidarte? No te van a olvidar nunca, ni tus amigos, ni tu familia, ni tu público. Habla bien de vos, todo Córdoba, todo el país, todos te queremos, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo olvidarte? Vamos a un córdoba. ¡Gracias! Una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa, para darle la noticia y él no dio la cara. Y voló, 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 se borró, borró, se borró, borró, se borró, borró, porque el pájaro que come, vuela, siempre lo dijo. Para vos, Alejandro.